Como título de esta columna podríamos poner fierros, pero en el buen sentido de la palabra, en materia económica, cuando se habla de inversión en fierros es en... Como un auto, ah, no como un auto, que es un fierro, sino... Bueno, sí, todo lo que queda en el terreno, la inversión que después implica mayor producción de bienes. Y es preocupante esta encuesta de KPMG, que hablamos hoy al principio, porque te dice, para este año el 60% de las empresas va a mantener el nivel de inversión que tiene y un 40% lo va a reducir, ninguno lo va a aumentar. Y esto viene a cuento, yo lo adelanté unos datos en la columna de La Nación del sábado pasado, un informe de la Fundación Capital que dirige Martín Redrado, explica qué pasó con la inversión bruta fija en la Argentina, que tiene dos grandes componentes, los equipos durables de producción, que pueden ser importados o nacionales, y la construcción, todo para abajo. En 2019 cayó 18% en números redondos, y para 2020 pronostican una caída del 10% también en números redondos. Esto significa que con respecto a 2017, que no fue un año brillante, fue el año donde Macri esperaba la lluvia de inversiones, que terminó siendo una lloviznita aislada, estamos 30% por debajo de ese nivel. Y dos datos más, Hugo, porque tenemos poco tiempo. ¿Cuánto representa la inversión en la Argentina y la inversión productiva en proporción al PBI? 15,4%. Es el peor resultado en 18 años. Aquí dice la crisis de 2002 para encontrar uno peor, que fue del 11,3%. ¿Sabes cuánto los académicos, cuánto estiman que tendría que crecer la inversión en un país para que la economía crezca a su vez un 5% anual? Que sería una tasa fantástica para la Argentina, muy pocas veces alcanzada. Tendría que llegar al 25% del PBI. Estamos a 10 puntos y sin perspectivas. ¿Por qué? Porque la presión tributaria es un gran escollo, los cambios de reglas son un gran escollo, y pedirle a las empresas que inviertan apostando a un futuro mejor necesita por lo menos una hoja de ruta, un GPS que funciona y que todavía no está a la vista.